El 18 de diciembre de 2017, cuatro colombianos fueron detenidos por policías de Cancún. Uno de ellos apareció decapitado dos días después de la detención y los otros tres siguen desaparecidos. Hoy la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentó en dos acciones diferentes cinco órdenes de aprehensión en contra de probables secuestradores. La primera contra tres policías de Cancún y la segunda en la Ciudad de México. Los elementos policíacos Ulises N., alias La Sombra, Nabil Josué y Seide Oyuki posiblemente privaron de su libertad a cuatro ciudadanos colombianos para posteriormente entregarlos a un grupo delincuencial. En tanto, Nathalie N., de Nacionalidad Colombiana y de Masayoshi N. estarían implicados en el acto delictivo de secuestro perpetrado el pasado 18 de diciembre de 2017 en Quintana Roo. El expediente que recopilaron las autoridades colombianas sobre la desaparición de tres de sus ciudadanos en Cancún es demoledor. Extensa carpeta con testimonios, mensajes telefónicos y actas de denuncias judiciales indica que policías municipales municipales de Cancún detuvieron el 18 de diciembre pasado a cuatro colombianos a quienes subieron en dos patrullas. Horas después los habrían entregado a un grupo criminal identificado como el cártel de Jalisco. Hoy ya hay resultados.